La exposición lleva como título fragmentación del límite. Es un poco el marco en el que nos hemos movido. El título fue una de las cosas en lo que primero pensamos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con los fotomontajes y con las imágenes. Virtud y condena. El límite nos conforma sobre la cuerda del desasosiego. Por eso lo fragmentamos. Para elaborarlo y no quedar fragmentados nosotros. Para no ser tan solo el recorrido de la cuerda. ¿Qué queda tras la dentellada del verbo en la pulsión, en la mirada? ¿Qué animal escupiendo ceniza? La exposición consiste en un juego multidisciplinar entre imágenes y palabras, entre poemas y fotomontajes, que es lo que hemos traído. En el ámbito de fragmentación del límite, yo quise llevármelo a mi terreno. Y mi trabajo normalmente se compone de obras analógicas que luego yo paso a un formato digital. Entonces yo utilizo el formato de los rayogramas, que son un tipo de fotogramas que ahora mismo no se hace muy a menudo, o no se ve mucho, que es con la ampliadora. Y luego yo lo meto, lo convierto en un formato digital con el ordenador y lo vuelvo a imprimir y lo pongo en una caja de luz, de manera que vuelvo a conseguir que sea una imagen analógica. Entonces ahí es cuando fragmentación del límite tiene un sentido con mi obra, porque realmente estoy fragmentando o estoy jugando con el límite entre lo analógico y lo digital y estoy haciendo de procesos analógicos procesos digitales y de procesos digitales procesos analógicos. Entonces realmente con esta exposición lo que hice fue llevar mi obra a la exposición y la exposición a mi obra. La idea surge en equipo. Todo esto empezó porque Alberto y yo habíamos colaborado ya anteriormente en otra proyección, él había escrito unos textos sobre un trabajo mío anterior y habíamos hecho el experimento de una proyección que habíamos llevado a la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces se nos ofreció la posibilidad de hacer una exposición en Leganés y en vez de traer esa proyección decidimos hacer algo adaptado a este espacio. El proceso en equipo, el trabajo en equipo ha sido una experiencia muy grata y que en el arte últimamente, o sea, normalmente no se ve mucho porque trabajamos de manera muy individual y este tipo de experiencias son muy enriquecedoras tanto para la obra como para nosotros como personas y como artistas. Y nada, agradecer también a Lola y a Michelle y a María Jesús y a Alberto la oportunidad de estar en un espacio tan fantástico que encima parece hecho para mi obra. Siempre, yo creo que todo trabajo siempre abre otros campos, siempre, ¿no? Primero, el campo de trabajo en equipo, creo que ese que hemos empezado a explorar hace ya tiempo, ¿no? Pero yo creo que los artistas solemos trabajar muy individualmente y muy solitariamente y es un acierto, yo cada vez estoy más convencida de que es un acierto trabajar en equipo. La retroalimentación y la creatividad salta de otra manera y creo que es una experiencia estupenda, ¿no?